¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo hacemos que el folio mire? Esta chica le da el folio a ella, ella le da el folio a él, él le da el folio a él y él le da el folio a ella. Y ahora, en uno de los espacios que está en blanco, volvería a poner vuestro nombre. Aquí tú pones tu nombre aquí o aquí o aquí donde quieras. ¿Vale? En un espacio de lo que está en blanco, haz que la plaga la tarea. Venga, ponéis vuestro nombre en uno de los espacios que queda en blanco, me da el folio. Y ahora nosotros, cuando llegamos tiempo, empezáis a escribir también dos preguntas o tres relacionadas con las cuestiones personales sobre los pies. ¿No ha quedado par? Y además las tareas que son individuales son cinco sencillos. ¿No me lo da? No sé qué es. No sé qué es. ¿Este equipo ya lo tiene? ¿Lo hace? ¿Levantas con la mano y no está en blanco? Sí. ¿Con el perro? ¿Ya sabe? ¿Ya lo sabe? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Este sí lo sabe tú, esa pregunta. ¿Qué es lo que se llama? ¿Es cierto que me es gusto, creo que no? perdemos mucho tiempo porque ya la profesora está aquí con la mano arriba y no lo hacemos y eso tiene que ser inmediatamente, por favor lo hacemos, ¿vale? no conmigo, sino con todos los profesores si este curso entendéis que cada vez que el profesorado haga esto lo hacemos rápido y bien vamos a adelantar muchísimo, si no vamos a perder mucho tiempo y además el profesor se empieza como a poner con la cara un poco así diciendo de impaciencia, ¿vale? vale, gracias, mirad ahora vamos a hacer otra estructura de aprendizaje cooperativo que es fácil y seguramente no la veis bueno, vamos a utilizar los mismos, como todavía no tenéis los roles del equipo, ¿no, Rufio? entonces, el chico o la chica que hizo el último día que hiciste una tarea en equipo de secretario, el que va a hacer de secretario o de secretaria hoy ¿vale? ¿todo el mundo lo tiene claro? bien, ¿qué tiene que hacer el secretario? mirad ahora voy a dar el polio este y entonces ahora vamos a poner en común en el equipo vamos a hacer la apuesta en común de cada equipo entonces, cada equipo tiene que elegir entre las preguntas entre las preguntas ¿qué ha hecho ella? ¿qué ha hecho ella? ¿qué ha hecho él? él y él tienen que elegir solo de cada cosa dos preguntas ¿entendrías? de repetida no pasa nada ponen dos preguntas de tema personal dos preguntas de tema profesional dos preguntas de sentimiento y este es el folio del equipo ¿hasta ahí lo tenemos claro? bien vamos a repartir uno por cada equipo y lo opoge el secretario o la secretaria bien ¿cómo lo vamos a hacer? no, no, no no hay cafetería no, por favor no, no mira el tono de voz es que ahora es más difícil que no porque también están abiertas las puertas y entonces hay un ruido de fondo que es imposible muchas veces de controlar ¿vale? mira el tema del trabajo en equipo cuando hay la apuesta en común el tono de voz es el susurro yo puedo ver a esa chica ¿cómo te llamas? ¿cara dicho por lo menos la de abajo? Noelia Noelia digo por aprender algún nombre hoy a ver si consigo acudirme a algún nombre Noelia mirad el tono de voz en la apuesta en común el equipo es el susurro quiere decir que yo puedo ver todo el tiempo hablando a Noelia pero desde aquí yo no puedo escuchar a nada a Noelia porque entonces el tema de voz no es nada de nuevo entonces somos muchos y tenemos que hacerlo bajito entonces claro tema de voz y luego vamos a hacer otra estructura de aprendizaje cooperativo que se llama el palapincha ¿vale? a ver ¿en qué consiste el palapincha? yo le voy a dar a cada miembro del equipo le vamos a dar a cada miembro del equipo dos pinchas y se queda callado cada vez que uno va a hablar dentro del equipo tiene que pagar su curso cuando ya agota las dos fichas ya no puede hablar más cuando se agoten todas las fichas se pueden volver a repartir ¿entendido? que nadie puede para que todo el mundo participe de la misma manera porque hay gente en los equipos que son más tímidas y que no quieren nunca hablar y hay otros que son muy potornos otras que son los dos y entonces hablamos mucho entonces esto lo que permite es que todo el mundo tenga una participación equitativa ¿vale? entonces ¿qué vais a hacer? pues nada cada vez ahora tenéis que rellenar el papel lo tenéis que hacer el equipo y vais poniendo las fichas ¿entendido? vamos a tener cuatro minutos no, bueno cinco minutos Rocío cinco minutos un minutillo cada vez por pregunta y luego pues si queréis hablar ¿vale? venga tono de voz bajito y hacer la la tarde ¿qué va a hacer? 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 Acá hago un sonido acústico, no solamente levanto la mano, sino que yo, como ya sé los problemas, hago un movimiento con un sonido acústico. Eso lo tenéis que mejorar, está la clase bastante bien, estoy bastante contenta, pero ese aspecto hay que mejorar. Próximo día que venga, pero una cosa, los tíos me van a decir todo lo que han mejorado tus nenes en la gestión del silencio, ¿vale? Gracias.